La priorización del proyecto Costanera Puerto Río Tranquilo, dentro de las iniciativas a financiar a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, propuso al Pleno del Consejo Regional el consejero por la provincia general Carrera, Carlos Quintulcea. El proyecto fue desarrollado por la Municipalidad de Río Ibañez con apoyo de la Dirección de Arquitectura del MOP y de dirigentes y vecinos de la localidad, obteniendo la semana pasada recomendación técnica por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Esta localidad de nuestra región es juzgante y ha sido definida como capital regional del turismo. Cada año son varios y miles de visitantes de todo el orbe que se dan cita a este punto de la Patagonia chilena, para contemplar sus nombradas capillas de mármol, el atractivo glaciar exploradores, el gigantesco Parque Nacional Laguna San Rafael, o incluso, estimado presidente, moverse a otro atractivo turístico del sur de la región de Aysén. De acuerdo al consejero, Puerto Tranquilo requiere un borde costero acorde a la belleza y vocación turística de la localidad. Hoy, señor presidente, por su intermedio, quisiera solicitemos, con acuerdo del Honorable Consejo Regional, oficiar a la señora Intendenta Margarita Osa, puede incorporar a la brevedad en las próximas sesiones el análisis de este cuerpo colegiado de dicha iniciativa, de modo que podamos concretar el financiamiento de este proyecto, tomando en cuenta que se encuentra en el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, el cual tiene un plazo de extensión. Y es importante sacar dentro de esa fecha estas iniciativas, y ahora también en el Plan de Gobierno de esta Administración vigente. Cabe señalar que este proyecto implicaría una inversión por 7.000 millones de pesos.